Alberto Morín Méndez y Carlos Ayala Cuellar, supervisando que todo esté en orden ahí con las redes en la portería, Paco Ramírez, saludando a todos y a cada uno de los integrantes de la banca y desde luego, con el Chepo de la Torre ahí en el abrazo, antes del inicio de este partido, que en el papel, Beto Lati nos representa como un gran encuentro, esperemos que en la cancha se acomoden, se acomoden estos dos equipos, los 22. Ya veremos qué pasa en este partido, adelante Raúl Sarmiento. Y arrancó el partido y arrancó un nuevo campeonato aquí en Toluca. Señoras y señores, muy buenos días, un placer saludarlos, continuamos con este gran domingo deportivo a través del canal de las estrellas, ya estuvimos con Enrique y toda la pandilla allá en Más Deporte, ahora es puesto de cabeza al cuadro de las Chivas, me refiero a Berizol, este joven debutante, y ya tenemos referencias de él en los partidos de preparación, y así empezaba el equipo de Chivas a ilusionar a sus seguidores, Beto, con este uno por cero. Esa para la marca, al rebote Israel y Calderón, Israel y de la Torre, y vamos al cobro, allá viene movimiento, primer poste, pelota ahí, balón peinado, la pelota está en el fondo, perfecta la jugada prefabricada, y viene el empate, me parece que es Néstor. Néstor Calderón, llegando a segundo poste, como auténtico avión, y empate el partido, uno a uno, decíamos, Toluca mejoraba, y en el cobro del tiro de esquina, en la jugada perfectamente planeada, cae el empate. Sí, se saca la espina a la defensa del equipo de Toluca, a lo de los centrales, lo que es un balón que se prolonga a primer poste, observe usted, ahí prolonga a primer poste, justamente, el número tres, Gamboa, y permite que llegue la pelota hasta el otro lado, así que, en la prolongación del balón, anticipando a la defensa, se saca, pues, en buena medida, la espina, participando en este época. Dijo que es hábil, y va por la devolución, qué gran pase, dejó la recepción, si la mete es un golazo, lástima, muy bien, atrás, pero lo que intentó este muchacho, Brizuela, realmente, muy, pero muy bueno, y sigue manejando la pelota, y ahora se apoya con ciña, se están encontrando el conejo y ciña, van bien a las paredes, vuelve a nadar, y sigue haciendo recortes, y sigue distribuyendo, ahí está el conejo, la salida, Nava, no, muy bien el arquero, muy bien el arquero, ahí está, llegando perfecto al balón, Luis Michel, se silba, porque queda... Bajan ahí a Israel, la entrada correcta desde la torre, el centro, Nava, arriba, la pelota está en el fondo, golazo, golazo del joven Nava, ¡Ah! ¡Qué buen cabezazo! ¿A dónde la pudo? El tocayo Nava muestra, ¿por qué le tienen confianza a este joven? Metió un cabezazo extraordinario, angulado, en una muy buena jugada de Toluca, que con justicia, gana 2 por 1. Es toda la jugada, auténticamente, con el pecho calderón, para la llegada justamente de Manuel de la Torre, ahí la vamos a apreciar, bien la llegada por izquierda, ya se mueve hacia delante Nava, y anticipa justamente al movimiento que hace Reynoso, y la mete en el ángulo, es impresionante, dónde coloca la pelota, ahí ya tomó ventaja, simplemente desvía, a pesar de los de cargón de Reynoso, ya remató, y deja parado el guardameta, un auténtico gol de primer nivel. ¡Qué impresionante toma desde la misma línea de gol! ¡Y ahora, al traveseño! Y ahí está el conejo, que sigue, que sigue, y Reynoso, que tapó. Bueno, pues los rojos están agrandados, están crecidos, y bueno, Signe estuvo a punto de hacer un golazo. Vean nada más, es Néstor Calderón, aquí controla, observa, ve, y vean dónde la pone. ¡Sensacional esto, Calderón! Acá viene Raúl Nava, sigue Nava, le pegó, atacadón de Michel. Nava, la toca para Diego, Diego está abriendo a la derecha para Signe, Signe la personal, Signe sigue, Signe. ¡Gol! ¡Gol! ¡El Toluca! ¡Jugador de Signe! ¡Y el Toluca está ganando tres goles a uno, Signe! ¡Golazo, Lantrelle! Dejar totalmente parados a los defensas de Toluca, habla de la capacidad de Signe. Bueno, sí que hablando de los que debían estar allá en New Jersey, aquí lo vemos, se quita uno fácil, se lleva a Reynoso por velocidad, pero lo mejor es esto. Eso es lo mejor, alguien dirá, es que guardameta, es que nada, es muy potente el disparo, es la quemarropa, y la potencia, para medirla, y la distancia. Ya defiende, allá viene el centro, solo Galindo, ¡Gol de las Chivas! ¡Gol de las Chivas! ¡Jarón Galindo! Ya nunca sabremos que hubiera hecho el hombre que está ingresando en este momento en el cambio, que pedía a gritos del Chepo de la Torre, para que se colocara como central, igual del expulsado, aquí la repetición, observe usted, no aparece, la marca es pésima, bota el balón, y tiene incluso que agacharse Galindo para meter el cabezazo. Es Guadalajara, aquí en el empate, allá viene el centro, el remate, ¡Gol de las Chivas! ¡Gol de las Chivas! ¡Román Morales! ¡La pelota no la tocó nadie! No alcanza la pelota, pero con la finta de él, es suficiente, ahí la vamos a ver, al momento del toque, ahí aparece Reynoso, no toca la pelota, Dula, ¿sabes quién se queda corto? Romagnoli, Romagnoli no alcanza la pelota con la cabeza, lo vamos a ver aquí, lo te echa el balón, casi la deja pasar, y en la finta de Reynoso se bota la vera. El árbitro Silva, Israel le pegó a la barrera, pero se va a repetir, Reynoso se lleva a tarjeta amarilla. Está molestado, y ahora se va a expulsado, vaya final de partido Osvaldo, Israel perfilado, Silva el árbitro, va a venir el tiro, ahora sí, Israel, ¡Golazo! ¡Golazo del Toluca! ¡Golazo de Dios! ¡Vaya final de partido! ¡Era lo único que faltaba! ¡El Toluca le ganó a la Chivas! ¡4-3 Osvaldo se queda! Impresionante, impresionante, la manera de celebrar, de saltar de la banca, de la gente, y como bien lo decías, era lo único que faltaba. De película, y qué mejor premio para una final de copa de oro entre México y Estados Unidos, que un juego como este. Israel López le da los primeros tres puntos, si es que ya no pasa nada, ¿verdad? En este partido. Bueno, todavía puede pasar algo. Bueno, qué partido. ¡Qué golazo de Israel! Allá va la pelota. Al traveseño. Y adentro. ¡El árbitro Silva! ¡Se acabó el partido! ¡El Toluca! ¡El Toluca ha derrotado a Chivas!